En el mundo aproximadamente 1.000.352.000 personas hablan mandarín. En Colombia, el interés por aprender este idioma sigue aumentando y por eso en Bello ya están abiertos los cursos para aprenderlo. Ese progreso de la parte económica, por eso la gente está animada mucho para aprender este idioma, para poder hacer negocio con los chinos. Las posibilidades que ofrece China para el Nuevo Mundo es lo que motiva a los estudiantes de este curso, quienes si son disciplinados y dedicados pueden aprender a defenderse con el idioma en aproximadamente un año. Estos terceros idiomas son muy importantes para uno defenderse, para uno al menos tener lo básico. Este idioma manda a qué? El idioma mandarín va a ser de circulación universal. El curso está certificado por el SENA, tiene una duración de 40 horas y cualquier persona puede participar.